Breve anatomía humana de Anton Shekhov, leído por Carmen Will. A un seminarista le preguntaron en el examen, ¿qué es el hombre? Él respondió, un animal, y tras pensar un poco, agregó, pero racional. Los instruidos examinadores convinieron sólo con la segunda mitad de la respuesta y por la primera le pusieron una unidad. Las siguientes preguntas fueron, ¿el hombre anatómicamente lo componen? El esqueleto. El esqueleto, o como dicen los enfermeros y las damas de clase, el esqueleto. Tiene el aspecto de la muerte, cubierto por una sábana, asusta de muerte, y sin sábana, no de muerte. La cabeza. La cabeza la tiene cada uno, pero no cada uno la necesita. En opinión de unos, ha sido dada para pensar. En opinión de otros, para llevar el sombrero. La segunda opinión no es tan arriesgada. A veces contiene en sí sustancia cerebral. Un inspector vigilante, presente una vez en la autopsia de un fallecido prematuro, vio el cerebro. ¿Eso qué es? le preguntó al doctor. Eso es con lo que piensan, respondió el doctor. El inspector sonrió con desprecio. La cara. La cara. El espejo del alma. Pero no sólo en los abogados. Tiene multitud de sinónimos. Jeta, fisonomía, entre el clero, fisonomía y cara. Faz, fisojeta, morrura, catadura, hocico, mueca y demás. La frente. La frente. Su función, golpear el suelo ante la obtención de los bienes y pegarse con la pared ante la no obtención de esos bienes. A menudo da reacción con el cobre. Los ojos. Los ojos son las cabezas de los jefes de policía. Observan y se dan por enterados. El ciego parece una ciudad de la que salió la jefatura. En los días de tristeza, lloran. En los tiempos actuales, sin tristeza, lloran sólo de ternura. La nariz. La nariz ha sido dada para la rinitis y el olfato. En la política no se inmiscuye. De vez en cuando participa en el aumento de las acisas o impuesto de tabaco. Suele ser roja, pero no de libre pensamiento. Así suponen, por lo menos, los hombres versados. La lengua. La lengua. Según Cicerón, hostis hominum et amicus diaboli feminarumque. El enemigo de los hombres y el amigo diabólico de las mujeres. Desde que las denuncias empezaron a escribirse en papel, la lengua se quedó fuera de plantilla. En ciertas personas y en las serpientes sirven como órganos de agradable pasatiempo. La mejor lengua, la hervida. La nuca. La nuca le hace falta sólo a los mullics en caso de acumulación de retrasos. Un órgano para las manos separadas tentador en extremo. Las orejas. Las orejas. Aman las rendijas de las puertas, las ventanas abiertas, la hierba alta y los cercados delgados. Las manos. Las manos. Escriben folletines, tocan el violín, pescan, agarran, llevan, plantan, golpean. En los pequeños sirven de medio de alimentación. En aquellos que son más grandes, para diferenciar el lado derecho del izquierdo. El corazón. El corazón. Recipiente de los sentimientos patrióticos y muchos otros. En las mujeres, posada. Los ventrículos están ocupados por los militares, las aurículas por los paisanos, el ápice por el esposo. Tiene aspecto de as de corazones. El talle. El talle. Talón de Aquiles de las lectoras del mundo de la moda. Las modelos. Las costureras. Y los alféreces idealistas. Lugar femenino preferido de los novios jóvenes y los vendedores de corsés. Segundo punto de ofensiva en el ataque amoroso declarativo. El primero se considera el beso. La pancita. La pancita o barriguita. Órgano no congénito, sino adquirido con trabajo. Empieza a crecer desde el rango de consejero provincial. Un consejero civil sin pancita no es un verdadero consejero civil. Un retruécano. En los rangos por debajo de consejero provincial se llama panza. Entre los mercaderes entraña. Entre las mercaderas vientre. Subcostal. Subcostal. Órgano no investigado por la ciencia. En opinión de los porteros se encuentra debajo del pecho. En opinión de los argentos encima del estómago. Las piernas. Las piernas crecen desde ese lugar en aras del cual la naturaleza inventó el abedul. De gran uso entre los carteros, deudores, reporteros y recaderos. Los pies. Los pies. Lugar de residencia del alma del esposo caído en falta, del habitante ido de lengua y del militar escapado del campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!